Hola que tal amigos, bienvenidos a este su canal Fuerza 4T, este espacio para llevarles la mejor información de lo que va pasando en México y en el mundo entero. Yo soy Carolina García y el día de hoy me complace informarles que se encuentra Mike Valencia del canal El Altavoz Informativo. Hola, muchas gracias Caro y muchas gracias a dos en casita por estar sintonizando todos estos canales de la casa. Y bien pues en el primer comentario les vamos a dejar el link del más reciente video del Altavoz Informativo para que no se pierdan de los contenidos, vayan y se den una vuelta por el canal de Mike, se suscriban y activen la campanita de las notificaciones. Y ahora sí vamos comenzando con la información del día de hoy y es que de verdad que están dando su máximo esfuerzo para dar patadas de abogado, según ellos con mucha fuerza, los de la oposición de nuestro país. Pero es que de verdad, de verdad, de verdad, de verdad están cayendo demasiado bajo incluso para ellos mismos. Vamos pasando, vamos viendo la siguiente información. Y es que definitivamente, definitivamente la oposición está despotricando, la oposición está enloqueciendo por completo porque saben que ya no tienen de otra, saben que van a perder ya estas elecciones. Sin ser vidente, les puedo asegurar que Morena va a volver a arrasar con carro completo en prácticamente todos los estados, al menos en 13 de los 15 en donde va a haber elecciones y es precisamente esto lo que tiene temblando a la oposición. Y así como precisamente tú dices no necesitamos ser videntes y tampoco la oposición y es por eso que están dando ya no patadas de abogado, lo que le sigue porque están desesperados por tal de tratar, aunque sea de ganar un poquito, cuando en realidad ya sabemos que la tienen mucha, mucha de perder. Y es que ahora lo último que pueden hacer es implementar o darle con más incundia a esta guerra sucia. Yo te pregunto Mike, ¿a ti ya te hablaron por teléfono? Porque a mí ya me hablaron por teléfono. A mí ya me marcaron y están marcando como a nosotros, a muchos, a cientos de mexicanos con tal de hacerlos ver mal, con tal de hacer ver mal a Morena y ¿de qué? Pues de comprar su voto. Y da coraje porque es una grabación toda pedorra y ni siquiera tienes manera de cómo rayárselas por la cantidad de, perdón la expresión, de babosadas que están poniendo en estas llamadas. Ya se hizo el reporte, ya está circulando esto en redes sociales porque evidentemente no se puede permitir, no es, no, no se debe de hacer este tipo de ataques en campañas electorales. Esto está completamente prohibido. Esto es una vil guerra sucia porque ya no hayan de otra porque saben que nada más tienen hoy y mañana para convencer al pueblo de México. Bueno, depende de cuándo vean ustedes el video. Solamente tienen hasta el 2 de junio para convencer al pueblo de México de no votar por Morena y por esto, bueno, que están desesperados. Comienza la guerra sucia, miles de llamadas llegan para pedir no votar por Morena. Así tal cual. A través de redes sociales se dio a conocer una grabación que ha llegado a miles de ciudadanos en varias partes del país. La grabación se comparte a través de llamadas masivas al número de teléfono de distintos estados donde se señala el accidente de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Me parece en principio de cuentas muy bajo, demasiado bajo hasta para la oposición querer sacar tajada política de un accidente, de una crisis que también involucra a un perfil de la oposición, es decir, Miguel Ángel Mancera, hoy senador por el PRD, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México. Me parece muy bajo hasta para la misma oposición querer sacar tajada política del dolor del pueblo de México. Así es, agarrarse literalmente pues de esta tragedia, de las familias, de los amigos que todavía se encuentran de luto por todas las pérdidas que hubo, tener que agarrarse de ahí la verdad es que, como dices, es muy bajo, es inhumano y la verdad es poco, no honesto lo que le sigue el que literalmente se estén agarrando de una situación así para tratar de darle en la torre a Morena. Sí, así es, es muy bajo hasta para la misma oposición que tenemos en México. Dice, esta vez no pueden echar la culpa al pasado, ellos son los responsables, escuchan la grabación. Asimismo se relacionan a personajes como Mario Delgado Carrillo, actual presidente nacional de Morena, el ex jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, Marcial Ebrard Casabón, actual canciller, así como a la morenista y gobernante de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Al final el mensaje se pide a los ciudadanos deportar por cualquier otro partido, menos por Morena, por lo cual la invitación es para integrantes de la alianza, va por México, que integra PAN, PRI, PRD e incluso Movimiento Ciudadano. Morena señaló que se trata de una acción desesperada a través de un comunicado, el partido, Morena, señaló que se trata de una acción desesperada de los opositores y es que se desconoce al partido grupo que financió dichas llamadas, que son un ejemplo de la guerra sucia. Además de que éstas se dan a solamente unos días de que se lleve a cabo las elecciones más grandes de la historia, por lo cual Morena anunció hace unos días la plataforma de Defensa de la Esperanza.mx para que los ciudadanos denuncien actos ilegales en el proceso electoral. Asimismo se invita a la ciudadanía a denunciar cualquier acto fuera de la ley para que se sancione a los responsables. ¿Qué te parece si vamos escuchando este audio? Que es el audio que está circulando a través de llamadas telefónicas, que es que para ver si convencen al pueblo de México de que rectifiquemos el voto. 3 accidentes en el metro de la Ciudad de México en menos de 2 años. En último, con 26 muertes y 75 heridos. Esta vez no pueden echarle la culpa al pasado. Ellos son los responsables. Marcelo Ebrard construyó y autorizó la línea 12. Mario Delgado, presidente de Morena, lo pagó y Claudia Sheinbaum no le dio mantenimiento. Ellos gobiernan la ciudad desde hace 25 años. Morena tiene al país metido en un caos de inseguridad y estancamiento. El 6 de junio vota por cualquiera de los partidos que no están sometidos a la voluntad del presidente. Vota por PAN, PRI, PRD o Movimiento Ciudadano. Gracias. Pues este es el audio. Menciona a estos partidos políticos y me parece una verdadera, verdadera burla que esté pasando esto días antes de las elecciones. Y qué curioso, Caro, que a los partidos que están invitando son los que están en coalición. Está diciendo vota por cualquiera de estos y qué curioso que son los que van en coalición. Así como de vota por cualquiera de estos, al final de cuentas los votos van a ser para nosotros mismos, por cualquiera que votes es para nosotros. En realidad es bajo y en realidad hay mucha, mucha deficiencia en este audio, mucha difamación y muchas cosas que omitieron. Sí, efectivamente ellos dicen que tienen 25 años en el poder y que no sé qué y no sé qué tanto este tiempo le hicieron daño a la Ciudad de México. Pero, y están señalando varios perfiles. Aquí, dentro de estos 25 años, faltó mencionar a dos personas. A Cuauhtémoc Cárdenas, corríganme si me equivoco, y también a Miguel Ángel Mancera. A Cuauhtémoc Cárdenas lo podemos hacer tantito de lado. Vámonos enfocando en el perfil de Miguel Ángel Mancera, caray, ya me andaba aquí cayendo el coraje que se siente que estén queriendo engañar al pueblo de México. Supongamos, suponiendo sin conceder, como dicen los abogados y como el presidente lo ha dicho, va. Marcelo Ebrard hizo, mandó a hacer con las patas la línea 12 del metro, Mario Delgado sabía que se hizo con las patas, pero después de Marcelo Ebrard llegó Miguel Ángel Mancera. Miguel Ángel Mancera estuvo invirtiendo dinero para rehacer la línea 12, para corregir la hechura con las patas de Marcelo Ebrard, suponiendo que así fue. Y también, durante el gobierno de Mancera, se dio el sismo del 2017 y empezaron los reportes de que se estaban agrietando las columnas, estas ballenas, de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Y entonces llega Miguel Ángel Mancera en su plan más buena onda y salvador redentor de la Ciudad de México, a decir, bueno, lo vamos a restaurar, lo vamos a componer, van a venir especialistas, tenemos contratado tal servicio, me parece, de Francia, en este momento no recuerdo bien el país, pero es un país extranjero, de allá de por las Europas, para que esté dándole mantenimiento, para que esté corrigiendo, pues, todos estos problemas, que es que porque Marcelo Ebrard lo hizo feo, y ahora con la línea, perdón, con el sismo de este, del 2017, pues, quedó todavía peor. Lo que yo no entiendo, Caro, es por qué en la llamada, a ver, no están diciendo, recordemos que Miguel Ángel se robó los cientos de millones con los que se supone que iban a restaurar los daños que tuvo la línea 12 después del sismo. Como bien dices, pasó el sismo en 2017 y era responsabilidad de él, y más aún cuando declaró que había gastado cientos de millones en la restauración, en la contratación de una empresa extranjera que estuviera monitoreando todos los días para poder hacer una restauración y mantenimiento a la línea 12, cual no sucedió, y que simplemente dijeron, ah, ya quedó bonita, le echaron ahí cemento blanco, una pintadita, y ya quedó esto restaurado, aún pese de todas las denuncias ciudadanas que hubo acerca de la línea 12 y que éste, evidentemente, podía colapsar. No entiendo por qué eso no lo dijeron en la llamada, qué curioso. Sí, qué curioso, ese es el personaje, es lo que faltó que mencionaran en la llamada. Si quieren culpabilizar, si quieren culpar a Marcelo Ebrard, a Mario Delgado y a Claudia Sheinbaum, bueno, pues que también mencionen al actual senador Miguel Ángel Mancera, porque como tú dices y como yo lo dije, él invirtió una buena lana, él se comprometió, él tiene fotos con la reinauguración después de esta restauración de la línea 12 del metro, y a él no se le está señalando en estas llamadas telefónicas que están tratando de hacer que el mexicano rectifique, corrija su opción para votar. ¿Por qué? Porque saben, saben que las llevan de perder, saben que el mexicano no es Tarugo, Tarugo es el que cree que el mexicano es Tarugo, como dice el presidente López Obrador. Y todo parece apuntar a que Morena se está enfilando a gobernar la mitad del país. Y esto es a lo que le tiene miedo la oposición pedorra de nuestro México. A esto es precisamente a lo que tanto le tienen miedo y esto es precisamente lo que no quieren que llegue a pasar. Y por eso es que ahora se están inventando y están diciendo que no hombre, todos los males, no nomás de México, del mundo entero, desde el día uno de que existe vida en este bello planeta Tierra, que todo eso es culpa de Morena, es culpa del presidente López Obrador. Y además es muy ridículo, Caro, pensar que la oposición, por poner un audio de 40 segundos, donde simplemente están acomodando las cosas a su parecer y a su gusto, crean que con esos 40 segundos van a convencer a un mexicano de votar por ellos. Como si los mexicanos no tuvieran conciencia, como si los mexicanos no tuvieran memoria de exactamente de qué partidos son de los que están hablando y como si todavía fueran idiotas para decir sí, por una llamada de 40 segundos, ¿sabes qué? Voy a dejar de votar por el partido de mi preferencia y voy a votar por ustedes porque hicieron una excelente llamada de 40 segundos. No, pues para ese caso ahorita me voy a soltar, echenme en los comentarios sus teléfonos, voy a ir llamando de uno por uno, recordándoles pues todo el daño que el PRI, el PAN y ahora Movimiento Ciudadano y también el PRD le están haciendo a nuestro país para que estemos bien seguros de por quién queremos votar o por quién no queremos votar. Esto es simplemente una guerra sucia y de patadas de ahogado hasta más no poder porque saben que de perder ya la perdieron. Sí, ya la perdieron. Y bien, con esto concluimos. Muchas gracias, Mike, por acompañarnos y gracias a ustedes por quedarse hasta el final de este video. Al contrario, muchas gracias a ti, Caro, y muchas gracias a todos por estarnos sintonizando. Nosotros somos Mike Valencia y Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24 7. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para todos ustedes. No se olviden de dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!